Hello my friends, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Una disculpa si me escuchan medio raro pero es que jejeje amanecí pendejo Digo que día no, en fin Si tal vez esto les parezca un poco raro porque Oye el Tony no suele hacer vlogs Pero hermanito me dijeron que querían ver vlogs y pues aquí estamos No espero que les guste hijos de la ch... La verdad yo no sabia como empezar todo este tema de los vlogs Porque no tenian si un tema como para platicar a profundidad Pero hermanito en estos últimos dias me han pasado muchas cosas Y oh vaya que tengo de que hablar Así que para comenzar este como primer vlog oficial Vamos a hablar de un transporte muy hermoso Maravilloso Espectacular Pero es una hueva poder subirte Los aviones Ok creo que todo el mundo estamos de acuerdo que los aviones es la manera mas segura de viajar Aunque actualmente no se si sea la manera mas segura Siendo que todos estamos encerrados en un mismo lugar A varios kilómetros de altura Si es que así se dice Sin poder tener la capacidad de abrir una ventana Pariente Eso es covid seguro Ese compa ya esta muerto Pero bueno afortunadamente eso no me paso a mi Quiero comenzar primero que nada con un solo detalle ahorita que estamos en pandemia La palabra clave de toda la pandemia ha sido mantén tu distancia Eso ha sido lo que nos estan tratando de comunicar desde que inicio la pandemia Pero en un avión no tienes distancia hermano Literalmente tu estas sentado aqui y el huevo de enfrente literalmente esta pegadito Tu no vas asi, vas asi Apenas cabes wey Pero bueno me estoy adelantando Vamos primero con el tema de entrar al aeropuerto para poder abordar Digamos que ya libraste todo el tema del pago, todo el tema de obtener tus boletos Ya esa madre olvídate wey va Ok Llegas al aeropuerto Ah porque eso si te piden estar una hora antes Yo he escuchado que dicen que quieren que estes una hora antes para poder preparar todas las maletas Saber cuanto pesa todo Y poder tener una exactitud de como nivelar el avión Ok no tengo problema con eso Con lo que si tengo problema es con lo de Si me van a pedir que este temprano Mínimo lleguen temprano ustedes tambien Las dos veces que fui al aeropuerto Las mismas dos veces nos dijeron Oigan bueno este tiene que ir temprano Tiene que ir una hora antes de lo recuerdo para poder checarlo a todos No se si se hablaba el tipo pero asi me lo imaginaba yo Y efectivamente llegamos una hora antes Pero ellos no Actualmente en pandemia te piden que lleves doble cubrebocas Y si puedes algo que te cubra los ojos Ahora imagínense en pleno verano Con dos cubrebocas encima Unos gogles Un calor hijo de su p**** madre Y un atascadero de gente que no hace que se sienta al aire acondicionado Neta esa hora la senti eterna Pero bueno pasa el tiempo y por fin llegan los encargados a recibir las maletas Yo en ese momento no llevaba mucho Llevaba una maleta pequeñita y una mochila Cuando llevas algo pequeño que puedes llevar contigo En el pasillo, en el aeropuerto, en tus asientos Pues tu te lo puedes llevar, lo puedes guardar ahi mismo Para la gente que no sepa cuando entras al avio en la parte de los asientos En la parte de arriba hay unas cabinas para que tu puedas meter tus maletas o tu mochila Las maletas grandes van en la carga del avion Asi que, pues bueno, ya la libraste Llegas a caja, registras tus maletas Y por fin, vamonos a la chinga Ah verdad que tiene que llegar el piloto tambien Pues bueno, en lo que llega el hijo de su madre Vamos a comer algo, no? Carnal, yo sabia que había restaurantes dentro de los aeropuertos Pero, un pinche McDonalds Un pinche Carl Junior Yo he ido a esos restaurantes en la vida real aqui en mi ciudad Sin hacks Y carnal, no esta tan pinche caro Neta, que les hace pensar que vamos a comprar esa comida en el aeropuerto Si de por si te costo un huevo y la mitad del otro comprar tu boleto Te costo sangre, sudor y lagrimas poder llegar a registrar tus maletas ¿Quieres todavia chingarme mas para poderme alimentar? Un consejo Gente, llévense algo para desayunar No, no vale la pena comprar comida ahi Ah, pero eso si, una cosa No lleves comida y agua de mas Disculpe señor Usted no puede pasar ese tipo de alimentos al avion Tiene que entregarlos Motivos de seguridad Es la ley Te quitan todo Carnal, yo estaba consciente que si llevabas perfume o desodorante te lo podian quitar pero ¿Un té? No se que tan peligroso sea un té arriba del avion Pero pues ahora me voy enterando que puedo matar a alguien con un vaso de té Asi que no me provoquen Ahora tu dirás Bueno, ya paso todo lo feo y ya es hora de subirse al avion Jejejejeje No! Tienes que pasar por una zona en donde te van a registrar completito Con todos los huevos del mundo te van a decir Sácate la ropa En tu primera vez vas a estar encuelado frente a alguien Bueno no tanto Te piden que te quites todo lo que tengas de metal Cosas por el estilo, electronicos y bla 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 Neta, no me quiero ni imaginar la cantidad de delincuencia que ha habido en los aeropuertos Como para que desconfian hasta de tus zapatos Si para el registro te piden que te quiten los zapatos Y no nada mas es eso Tienes que poner todas tus cosas en una charola Para que despues no pasen a una maquina La registren para ver si no tienen nada peligroso Y despues dejarte pasar Ojala el procedimiento fuera asi de rapido Estas echando tus cosas tranquilamente Y de repente Amables pasajeros Les recordamos que los que van al vuelo 211 Que? Por favor pasen a bailar la macarena Que? Que? Hable uno a la vez Como si tu tuvieras la culpa de que no puedes entender al p*** que te esta atendiendo Hay un p*** de altavoz gritandome cabron Dame chance que se calle O minimo habla mas alto tu No se parece que la gente de los aeropuertos solo esta acostumbrada a atender a gente pende O viceversa Ahora que ya estamos tocando el tema del altavoz Le han puesto atencion alguna vez? Queridos pasajeros El proximo vuelo sale en una hora Favor de solicitar a todos los que tengan su vuelo para el avion 123 Favor de abordar ahora mismo Hello everybody Please go to the avion Porque ya esta a punto de fly A la chingada Wey Neta se pusieron de acuerdo para poner al vato que tiene la mejor voz en español Y la que tiene la voz mas p*** en ingles Neta? Lo hacen a propósito? O que pedo? No se ustedes pero yo me imagino una junta para ponerse de acuerdo con los que van a poner su voz en el altavoz Pues bueno necesitamos a alguien que interprete la voz en español Para que pueda decirle a los pasajeros que tienen que estar a la hora puntual Tienen que llegar a su estacion Y para que no haya ningun problema Y claramente necesitamos una voz en ingles por supuesto A ver tu amigo por favor Háblame, háblame Quiero escuchar tu voz Ok, ok Me gusta tu voz A ver usted amigo por favor Puede hablarme por favor? Ok Ahem Ahem No es lo que estamos buscando A ver usted señorita puede hablarme un poquito para escuchar su voz? Megaciones Agustin 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 Contratada pocos lugares que les valen más de la sana distancia es el aeropuerto. Chuta, parece gallinero ahí dentro, wey. Pero ya, por fin diste el paso y vas a entrar a tu avión. Ojalá fuera así de fácil. Carnal, yo creo que es muy fácil atender a la gente uno por uno para que puedan entrar uno por uno, que les den chance de encontrar su asiento, dejar su maleta, que se siente el ojete y que pueda seguir pasando más gente. No, los atienden todos de un chingadas. Y luego, ¿por qué se retrasan los vuelos? Pero bueno, ya, chinga su madre ya, por fin te sentaste en tu asiento vas todo apretado como si fueras un archivo comprimido. Y es el momento del show de las azafatas. Yo había escuchado de las fantasías que tenía una persona con una azafata, pero neta en lo personal Podrán tener un cuerpo llamativo pero la neta ¡Qué horror! Neta la explicación de seguridad me quitó toda la alegría chinga parece salida de plaza sésamo wey. No hace falta que exageren tanto los gestos. Pero bueno termina el show de las azafatas y ahora sí es momento de ponernos en el aire abriendo un pequeño paréntesis en uno de los vuelos que yo tuve el piloto nos exigió de nueva cuenta que nos pusiéramos el cinturón de seguridad a la gente que no tuviera el cinturón yo la neta me pongo el cinturón cuando está el show de las azafatas. Pero justo en un vuelo mi asiento no tenía cinturón literalmente tuve que amarrármelo yo dije si aquí muero pues bueno GG por lo menos tuve una muerte digna y bueno si vas a un lugar medio cercano o no tan lejano pues el viaje no dura tanto. Te llega a durar a lo mucho una media hora. Pero cuando vas a lugares tan lejanos wey. Chinga ojalá mi asiento hubiese sido igual de cómodo que mi silla esas madres simulan un asiento cómodo. Pero no lo son después de los 20 minutos empiezas a sentir el metal dentro de la silla y eso si tiene suerte. Porque hay veces hasta que entra Otro detalle importante dentro del avión. Como llevas doble cubrebocas dentro del avión te dicen específicamente Amables pasajeros por favor no se quiten el cubrebocas por ninguna circunstancia esto con la finalidad de que todos los pasajeros vayan protegidos y no presenten ningún síntoma de COVID-19. Entiendo perfectamente el mensaje. Vamos todos juntos. Es muy probable que alguien se contagie si se quita el cubrebocas pero neta hay que tener unos huevos así de grandes wey para hacer esto. ¿Gusta algo de comer o tomar? Esta pendeja. ¿Que no acabas de escuchar al piloto? ¡No me puedo quitar el cubrebocas! ¿Por qué compraría algo para comer o para beber? Pero eso si no va a faltar la gente que sí compra y no nada más come. Platica, se ríe y por supuesto neta esto ya valió madre. Tanta protección valió madre todo por un pendejo que se compró unas barritas de fresa. Este compa ya está muerto. Pero bueno esa es la manera de viajar más segura en estos tiempos. Te acorta el tiempo revisan a todos los pasajeros para que no lleven armas y tratan de atenderte lo mejor posible. Y ojalá que cuando vayas en avión no sea un avión de conexión. ¿A qué me refiero? Que ese avión te va a llevar a otra ciudad para tomar otro avión que te va a llevar a otro lado. Porque eso significa repetir proceso. ¡Y que hueeeva! En fin, espero que les haya gustado este video manitos. Con esta pequeña experiencia que yo he vivido, que les he compartido. Espero que la sepan aprovechar para evitar todas las molestias. Si les gustó el video, yo me con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que si hayan más cositas buenísimas. Como siempre acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Si les gustó este formato manitos por favor háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Comenten que parte les gustó de este video. Y también comenten si les gustó este tema de hacer vlogs. Neta si veo un muy buen apoyo probablemente siga haciendo esto. Neta muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal. Se le están rifando muchísimo manitos de verdad. Créanme que todo el apoyo que le han estado dando al canal en estos últimos años ha sido espectacular. La verdad estoy muy muy agradecido con todos ustedes. Y antes de terminar, moraleja. Para viajarte tienes que cuidar. Usa el cubrebocas y no morirás. Pero si provocas al bicho, te veo a las 5. Para gente que no haya entendido, pues el reloj cuando marca a las 5, pues la aguja está casi hacia abajo. Te van a enterrar pues. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Música 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 Gracias por ver el video.